Buenas a todos, bienvenidos a otro pack opening en busca de totis En el vídeo anterior, en el pack opening anterior ya sabéis que tuvimos a Hulk A ver si esta vez hay más suerte, vamos allá, sobres de 15k, o tal, esos 950 FIBA POINT En lo que nos queda nos da para 3 sobres Esperemos que esta vez toque, bueno, voy a abrir 2 y luego lo demás lo gastaré En los otros de 150, vamos a ver si hay suerte, vamos allá, vamos Miller, no es lo que más quería, pero bueno, no está mal, Toprak Seiseñón, por lo menos un if o algo, hombre Queremos, tenemos ganas de totis, tenemos ganas de lo mejor Tenemos ganas de esos defensas que han salido Y que hay muchísimos, me han sorprendido la cantidad de ellos que hay en el mercado Estos días han salido y hay una cantidad brutal, no pensé que salían tantos de golpe Es, la verdad, una barbaridad tremenda Y nos queda todo por el todo, los sobres de 7500 Voy a abrir 2 de estos de 7500 con FIFA POINT Danos suerte, 2 últimos sobres del episodio Vamos allá, vamos a ver si nos dan suerte La verdad que a mucha gente, ya me había mencionado que a muchos os han tocado un toti Así que nada, este era Marquisio, nada Mala, mala, mala suerte, la verdad Y los sobres de este año, una verdadera Mala suerte Porque la verdad me hubiera venido bastante, bastante bien un toti La verdad que se venden todavía bastante bien Así que nada, vamos allá 150 FIFA POINT Para el señor Sarawi, danos suerte Sarawi La última vez me diste a Roy, Sarawi A ver, esta vez que nos darás confianza en ti Por el último sobre, Stefan el Sarawi Vamos Sarawi Con Sigli, nada Deulofeu con Sigli Sarawi nos ha fallado ahí, pero bueno No pasa nada Mala suerte esta vez de abrir Voy a abrir un par más de sobres ¿Por qué no? Voy a abrir un par más Me ha quedado un poco corto este Pack Opinion Solo llevamos 3 minutitos Así que nada, voy a abrir Uno de 15.000 No, perdón Dos de 7.500 Mejor que uno de 15.000 Para que se haga más largo Más posibilidades La verdad que los de 15.000 no os los recomiendo Porque no sale nada, la verdad Es que es último Salen muchísimos contratos y demás brillantes Y jugadores no sale nada Así que nada, vamos allá Dos de 7.500 Que es lo mismo que uno de 15.000 o más Gomis Nada Mala suerte, Gomis Almacenamos todo Y vamos ahora sí Ahora sí Último sobre El... Pues ya no, este no... No me irá a confianza Vidal, sí Arturito Vidal Tú que no has salido Toti Vamos allá Dame un Toti Arturito Vamos Arturito Dame un Toti No te cuesta nada Vamos Arturito, Arturito A ver... Nada Cristian Tello A ver, Reche Pues nada Muy, muy, muy mala suerte La verdad Muy mala suerte Así que nada Espero que os haya gustado Este pack opening Sí que mi mala suerte Pero no me rendiré Voy a seguir Y como veo que os está gustando tanto Ya sabéis Dar like Y como siempre Comprar vuestras monedas En TheFoodShop.com La mejor página de monedas Para abrir vuestros sobres Y... Comprar esos Toti Que tanto os gustan Así que nada Aquí me despido Vale a todos Y chau